Sí, estamos muy contentas, entrenamos mucho para eso, tuvimos todo el año con ese proyecto, así que nada, felices y ahora ya con nuevos objetivos a la vista. ¿Cómo viste tu primera experiencia Panamericana? Muy contenta, fue en lo individual para mí un objetivo que había sido puesto a largo plazo, así que muy emocionante haberlo logrado y bueno, compartirlo con las chicas, que todas remamos juntas, estamos viviendo todo el tiempo acá, concentrando y nada, son como mis hermanas, así que es nuestra segunda familia esta, así que estamos muy felices de compartirlo. Fue hermoso, fue una competencia diferente, esta vez me tocó competir en bote de equipo y pude lograr mi primera medalla en un juego Panamericano y concuerdo con lo que dijo Lu, fue muy lindo compartirlo porque también hay mucho sentimiento entre nosotras, nos queremos mucho y llevamos a estar mucho tiempo juntas, así que nada, fue un trabajo en equipo y que dio sus resultados. La verdad que estuvimos a la altura, uno siempre va a querer más porque es así, el deporte es así, pero sí, hubo mucho nivel. Y la verdad que muy contenta de poder compartirlo con las chicas, que además son mis amigas, mis hermanas, como dijo Luli. Y nada, fue una experiencia increíble, la verdad que todo el circo que se arma es hermoso, te sentís como re importante en cierto punto. Son importantes. Sí, bueno, es que una está acostumbrada, es nuestro primer juego Panamericano, fue como todo muy lindo, fue una experiencia hermosa. ¿Siempre en bote de equipo o vos también lo hacías en forma individual? Yo fui a los Juegos Panamericanos de Cali Junior y en ese entonces competí en K1, que es individual, K2 y K4. Esta vez me tocó competir en K4 solamente y la verdad que estuvo muy bueno. Es la primera vez, creo que sí, que competimos yo por lo menos en un bote con tal nivel y la verdad que fue una experiencia increíble. Somos un equipo muy fuerte, por suerte pudimos sumar muchas medallas para el equipo de Argentina y nada, digamos, a nivel siempre generalmente traemos bastantes así medallas y la verdad que estuvo muy bueno poder aportar una de ellas. Estamos ahora en pretemporada preparándonos para el selectivo, que es en febrero. Ahí es donde se rankea de vuelta a todas y a partir de eso se va a decidir entre las mejores dos seguramente quienes van al preolímpico a clasificar las plazas a París.